Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo de Experto Animal. Yo soy Tony Fernández y vengo de ortocanis.com. Os vamos a explicar qué podemos hacer con un perro con displasia de cadera. Las enfermedades osteoarticulares, como la displasia de cadera o la artrosis, generan dolor y este dolor hace que el animal tenga menor voluntad de moverse. Nosotros lo que podemos hacer es, con la ayuda de ayudas técnicas como el soporte de cadera, protectores de articulaciones como el protector de rodilla o la muñequera, es ofrecer una ligera presión en la zona muscular para reposicionar correctamente la musculatura y aumentar la temperatura de trabajo. Además, el aumento de temperatura aumenta el flujo sanguíneo gracias a la liberación de vasodilatadores, reduce la síntesis de colágeno y acelera el proceso de curación de tejidos. El soporte de cadera ayuda a mantener el grupo muscular en la posición correcta y aumentar la temperatura de trabajo de la articulación. Su colocación es muy sencilla. Venga, la la. Ahora, sí que vamos. Colocamos primero el arnés romano para sujetar el soporte de cadera. Muy bien, ajustamos la correa superior. Así. Vale, y una vez colocado a su talla, le pasamos las hebillas por debajo. Es un material especial para evitar roces, pero como siempre, revisaremos sobre todo los primeros días, cada hora. Y no lo dejaremos puesto nunca durante la noche. Siempre cuando el perro esté bajo supervisión o menos. ¿Qué hará este soporte? El soporte, además de ejercer una ligera presión en la articulación, ayudando al grupo muscular a colocarse correctamente, el aumento de temperatura reducirá el dolor que genera la displasia o la artrosis, evitará que el perro reduzca la movilidad y esto evitará la atrofia muscular. También tenemos arneses, hemos desarrollado arneses para ayudar a perros que tengan problemas de movilidad, las patas traseras y anteriores. Además de todos los productos estándares que vamos desarrollando, también los realizamos a medida según las necesidades de cada paciente. Todos nuestros productos están disponibles en la web de ortocanix.com, es una tienda online y hacemos envíos urgentes a cualquier parte de España, Europa, Estados Unidos o México. Pues nada, espero que os haya servido de ayuda este vídeo y cualquier información estamos en ortocanix.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!